Música Bueno, soy el arquitecto Julio Oropel, soy, bueno, arquitecto, presidente de DARA, la Asociación de Diseñadores de Interiores. Creo que Palermo tiene una estrategia muy válida, que la ha posicionado en este lugar y que también siempre están en la avanzada en el sentido de tratar de buscar lo mejor para sus alumnos.